¿Cuál fue la clave para obtener la victoria? La rapidez del llaveo, los cansas llaveándolos a ellos, o sea, hay que bajarlos ahí arriba a la lona, bajarlos y lucharles, y por ese lado, pues, nos hacen los mandados, como dice el dicho. ¿Cuál es el sentir después de 20 años de volver a pisar la arena a México? Pues, muy bonito, ¿verdad?, volver a pisar esta gran arena, pues, es, ¿qué podemos decir, no?, los inicios de la lucha libre hace 80 y tantos años, y todo una historia, y el público súper conocedor, conocedor de lucha libre, conocedor de luchadores que se hicieron aquí, como los Dinamita, que se hicieron aquí en la arena de México, y el público se les entrega, y eso es cuando puede estar una buena batalla, una buena lucha, tener un rival, que incluso el público se le entregue. Y, pues, sale la casta, y sale también el colmillo de uno, y, pues, igual, al tú por tú, y yo creo que, para mí, fue un excelente regreso, muy agradecido con mucho público que me seguía, y me aplaudía, y me gritaba, y, pues, agradecido por toda esa gente, y el público también, que viene, tiene sus favoritos, pues, excelente también, o sea, a mí no me da, yo no tengo celo profesional, porque a uno lo aplaudan, en absoluto. Hay una anécdota, que usted iba a debutar en la arena de México en sus inicios, y por X razón, debutó en la arena de Naucalco. Pues, sí, efectivamente, yo, cuando me iniciaba como el show profesional, había el plan, porque todavía, mi hermano, y el más que aracel, trabajaba para esta arena, y, este, y a mí, yo estaba ya para empezar, y, y me ofrecieron a mí en lo personal, la arena, la arena nocauta al gusto, se llamaba así, la nocauta al gusto, era una viejita arena, que estaba en la media esquina, donde estaba la Naucalpan, pero de tejabanes, de madera, de láminas, ¿no?, pero se llenaba a reventar, a reventar esa arenita, esa arenita domingo, tres domingos y miércoles, ahí, debutó yo en esa arenita, y me sigo como luchador independiente, y me decían, ¿no?, pues, el nombre, el cartel, ¿quieres la arena México?, pues, sí, pero, pues, a mí me dieron la oportunidad aquí, y empecé a luchar en Tampico, en Coza Rica, en Tulancingo, en Pachuca, en Toluca, y, no, paré de trabajar, y, pues, me seguí como luchador independiente, y así fue como surgió Dos Caras. Muchas felicidades por el triunfo de esta noche. No, muchas gracias a ustedes, y muy agradecido, y gracias a todo el público, de todos ustedes. ¿Esta es la primera de varias batallas? ¿No seguiríamos? No te sabría decir, ¿verdad?, porque, pues, me hablaron para esta ocasión, y si puede haber una nueva oportunidad, pues, con mucho gusto estaré por aquí presente. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.